La pelota la va reventando el peludo Álvarez, lucha por esa pelota, González pelea Sosa. La termina consiguiendo nuevamente el Lizar y tocaron hacia dentro para Dennis Vargas. Vargas se entrega mal, Emanoza termina perdiendo afuera, será lateral. No hay muchas sobras de teatro de Rayotto. Valor que le va quedando, Sosa que cae al piso, termina recuperando a alguien por parte del Toro Velázquez. Jugaron para Tajana, aparece Dennis Vargas, será tiro libre. Y si voy al clima de Rayotto, estamos en 14, momento donde se desarrolla el problema. Nuevamente en las historias, que es saber cuál va a ser el resultado, donde estará finalizando. Veremos quién se lleva los aplausos de esta jornada. La pelota le va quedando el cocodrío de Lacoste. La va tirando de Lacoste y Cavazos sigue el número 13 que transita por la mitad del campo de juego. Hace la manga de Lacoste, la va peleando Cerro, lo van a buscar a Coelho. Van a meter el centro al área buscando a Coelho, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argamesudio! De Cerro lo buscaron a Coelho, pero apareció Cordaro para definir su alto en el área. Estaba escrito en la novena, estaba escrito en la historia que Cordaro tenía que aparecer en el minuto 14 para encontrar el primero en el partido. Gana Cerro, firma en la obra y en registro de Cordaro, el primer gol que permite que el vicero vuelva a renacer en el pleno barrio. De Carrasco, pero con corazón, con corazón de la hinchada, allá por la calle Vesia, gana Cerro 1-0 de Albion. Quizás no en su mejor momento, y por la vía que en el primer tiempo no le embocó ni una al área. Esta vez es el pichón Núñez, que otra vez desborda por derecha, que mete un buen centro en el que Biotti falla y aparece solito Cordara. Para con el parietal izquierdo conectar ese balón, cambiarle la trayectoria a la pelota. Hacer que Washington Ortega vuele desesperado al segundo palo, pero la pelota tenía destino de red. Se manda al fondo del arco y dice que Cerro le gana 1-0 a Albion. Sport 8-90 más, mucho más.